Chica, llevo a ti mi abogado, y todo el mundo preparado, de, de, obvio Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Intendiendo de un beso, para para irse todo De todo mi triste es verdad De todo mi triste es verdad Y el conocente, sus ojos están en ti Ligándome al momento Me busco a saldientes tus labios esperándome aquí Que todo sea el encuentro Y yo te gustó, te gustó, te gustó, te gustó, te gustó, sí Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gustó, te gustó, te gustó, te gustó, sí La gente lo sabe, la gente lo sabe ¡Súba, súba! Para, 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 darte ahora Ven conmigo no me dejes sola Para, 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 darte ahora Ven conmigo no me dejes sola Para, 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 darte ahora Conmigo no me dejes sola Para maravilloso de aventura Amar prisionera Para maravilloso de aventura Conmigo no me dejes sola Para maravilloso de aventura Amar prisionera Para maravilloso de aventura Conmigo no me dejes sola Para maravilloso de aventura Amar prisionera Para maravilloso de aventura Conmigo no me dejes sola Para maravilloso de aventura Amar prisionera ¡Suscríbete al canal!